Gracias. Esta es la efeméride de un 2 de febrero. En 1952 nació Fernando Morena. Es un ex futbolista y director técnico uruguayo. Se consagró como uno de los máximos ídolos de Peñarol y del fútbol uruguayo. Es el máximo goleador en la historia del campeonato uruguayo de fútbol con 230 goles. En su país vistió la casaca de Rive Plate, Peñarol. En España, Rayo Vallecano y Valencia. Boca Juniors de Argentina. Con Peñarol ganó 7 campeonatos uruguayos del 73 al 82. La Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en 1982. Con Valencia ganó Supercopa de Europa 1980. Y con Uruguay logró la Copa América en Brasil en 1983. Representó a Uruguay el Mundial de Alemania 74. Distinción máximo goleador del campeonato uruguayo, 7 veces, del 73 al 82. Máximo goleador histórico de Peñarol, 440 goles. Y máximo goleador uruguayo en la historia de la Copa Libertadores con 37 goles. En 1947, San Lorenzo de Almagro, en una gira por Europa, enfrentó a la selección de Portugal, venciéndolo por 10 a 4. Cinco goles de Rinaldo Martino, René Pontoni 3, luego Armando Farro y Roberto Vallay. El ciclón formó con Mirko Blasina, Oscar Basso, José Banzini, el español Ángel Subieta, Salvador Greco, Bartolomé Colombo y un quinteto inolvidable, Mario Imbelloni, Armando Farro, René Pontoni, Rinaldo Martino y Oscar Silva. El director técnico, Pedro Omar Diego García. Realizó dos cambios, Ricardo Alarcón, Roberto Vallay. En 1978, nació Claudio Morel Rodríguez. Es un ex-populista y actual director técnico paraguayo. Dirige las divisiones inferiores del club atlético Boca Juniors. Jugaba de defensor central o lateral izquierdo. debutó en San Lorenzo de Almagro en 1998, luego Boca Juniors, Deportivo La Coruña de España, Sol de América y 12 de octubre de Paraguay. Independiente de Avellaneda, Sarmiento de Leones, Maderense y Racing de Madariaga de Argentina. Con el ciclón ganó torneo clasura de AFA 2001, Copa Mercosur 2001 y Copa Sudamericana en el año 2002. Con Boca Juniors ganó un total de nueve títulos, entre ellas torneo de apertura y torneo clasura de AFA, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores de América. Con Deportivo La Coruña, segunda división de España 2012. Representó a Paraguay Mundial Sudáfrica 2010. Y por último, en 1952 River Play, en una gira por Europa, enfrentó en un amistoso al Manchester City, derrotándolo por 4 a 3. Dos goles del eterno Angelito Labruna, Santiago Bernasa y el Botija Walter Gómez. El equipo millonario formó con el eterno Amadeo Joel Carrizo, José Ramos y Doro Soria, Norberto Iácono, Juan Carlos Espada, Héctor Ferrari y una delantera para el recuerdo. Santiago Bernasa, Eliseo Prado, el Botija Walter Gómez, Angelito Labruna y Feli Rustó. El director técnico José María Minela. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Gracias por ver el video.